¡Ah, ah, 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 ah! Este fue el toro de Rancho Canelo, y bueno, pues en esta noche representa a Rancho Canelo. Hola, aquí viene este toro achillado, sí señor. El toro está bien puesto. ¡El punto! ¡Polítulos, señoras y señores! ¡Aquí está la salida! ¡Aquí está el carro! ¡El barrio se espiente! ¡El barrio se va! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se cayó! ¡El paque jamón, sí señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está el brazo, sí señor! ¡Vaya jalones desde el toro achillado!